1.31, Propagaz, por algo vendemos más. Me voy a poner malo, le pone el bate nada más, el carinero central. No, I can't believe it, I can't believe it, I can't believe it. Amazing play, hay que dársela, jugada salvadora que evita que termine el juego en este episodio. Hay que dársela, el juego empate 5 a 5, el resumen de Lili llega aquí gracias al PIS con el prepago más completo del país. Wow, qué jugada señores. ¡Gracias!